Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señora alcaldesa, por darme la palabra. Como usted es un pleno extraordinario y no hay orgullos y preguntas, deseo decir unas palabras y al terminar abandonaré el pleno. Les voy a comunicar a todos los miembros de esta corporación mi dimisión como concejala del Partido Popular. Para mí ha sido un orgullo ser concejala de este municipio en estos casi cuatro años de legislatura y servir a Godella de la mejor forma que he sabido, aunque haya sido desde la oposición, y trabajar para el bienestar del pueblo dentro de mis posibilidades. Agradecer también al equipo de gobierno el trato tan amable que siempre me ha dedicado con respeto y educación. Y comunicar que la decisión de dejar mi cargo de concejala me causa mucha tristeza y dolor por el motivo que es. En los últimos días han ocurrido unos acontecimientos internos en el grupo municipal muy graves, provocados por un grupo de gente, no por todos, por supuesto, sin consideración alguna a los años que he permanecido en este partido trabajando y a las muchas horas de dedicación. Lo que me ha llevado a tomar esta decisión tan dura es la forma en que se me ha tratado por algunos miembros del grupo municipal popular, faltándome al respeto e incluso llegando a ofensas y determinadas actitudes vejatorias que por dignidad no puedo tolerar. No obstante, esta misma semana nos hemos reunido los concejales pensando que íbamos a solucionar los problemas existentes y en lugar de resolverlos han empeorado muchísimo, llegando a aparecer una secta en lugar de un grupo político. Y como la dictadura quedó atrás hace muchos años, gracias a Dios, y hoy existe una democracia en España, no puedo permanecer ni un día más en este grupo, donde falta lo más importante, que es la educación, el respeto y la libertad de expresión. Para mí, antes está mi dignidad como persona que aferrarse, como hacen algunos, a una silla de concejal. El Partido Popular es para mí un gran partido. Lástima que ciertas personas estropeen su imagen. Muchas gracias. Gracias.